Hola y bienvenidos a este vídeo, bienvenidos a CryptoSystems, el canal donde traemos toda esa actualidad, noticias, eventos de lo que pasa en el mundo cripto, bitcoin, economía, macroeconomía. Vamos a hablar un poquito sobre estos tipos de interés que estamos esperando esta semana que Jerome Powell hable sobre ellos, que ya sabemos que depende de lo que diga Jerome Powell, vamos a tener movimiento en los mercados. Vamos a hablar sobre toda esta venta de Alemania que todavía siguen vendiendo, tenemos buenas noticias, han vendido mucho, casi se queda sin nada o poquito a poco se queda sin nada y vamos a ver el por qué, por qué están vendiendo, porque las cosas no son como parecen o como muchas veces nos lo pintan, para decirlo así. Y hay un gráfico que, un gráfico en el precio, en el gráfico de bitcoin digamos, que es la primera vez en la historia de bitcoin que este gráfico nos da una señal digamos de compra. Así que vamos a hablar sobre todo eso y más, darle a like, compartir, suscribirse al canal para llegar a más y más gente que entiendan el problema, el problema general que tenemos, el robo que sufrimos por parte de los bancos centrales que están aliados con los gobiernos, todos están enriqueciendo, todos están ganando a base de nuestros impuestos. Y vamos a hablar de eso también y nos lo explica nada más y nada menos que una niña de 12 años. Si esta niña de 12 años lo entiende, no creo que hay ninguna razón para que nosotros no lo entendamos, así que vamos allá. Tenemos aquí el precio bitcoin, hemos subido un poquito de ayer, aunque aquí pone 0,8% de bajada, 58.217, Ethereum 3.123, capitalización del mercado 2,25 trillones y dominancia bitcoin baja un poquito 50,9, yo creo que ayer, antes de ayer, estos días estamos en 51,5 o algo así. Aquí tenemos las monedas alternativas que están subiendo algunas, algunas se están bajando, bueno el mercado se mantiene un poco así así. Y aquí vemos, el precio bitcoin se está recuperando, digo que está subiendo de ayer porque ayer realmente cerramos en rojo y ahora mismo parece que estamos subiendo, hemos estado en rojo, bajando aquí hasta 57.000, ahora estamos a 58.300, estamos justamente ahora subiendo. Ethereum más de lo mismo, aunque ayer Ethereum sí que cerró en verde y ahora parece que sigue con esta racha, pequeña racha en verde. Es lo que tenemos en los gráficos, parece que el mercado está bastante fuerte, teniendo en cuenta todo lo que pasa y ahora vamos a hablar un poquito después de qué es lo que pasa, pero antes de eso vamos a hablar sobre el oro, diferencias. ¿Por qué? ¿Por qué tanto hablamos sobre bitcoin? ¿Por qué bitcoin es importante? ¿Por qué? ¿Por qué queremos escasez? Escasez probada o matemáticamente probada. Tenemos artículos como estos, no es nada nuevo, esto lo escuché yo hace unos años. Una idea dorada, ¿no? NASA quiere visitar un asteroide de oro, ¿no? ¿Qué podría hacer a todos en la Tierra mil millonarios, millonarios, no? Un asteroide de 10.000 cuadrillones, ¿no? De dólares, o sea, tiene tanto oro que son 10.000 cuadrillones, ¿no? Valorado al precio que está ahora mismo y podría hacer a todos mil millonarios, ¿no? De la Tierra, ¿no? Pero la pregunta es, ¿cuánto bitcoin han encontrado ahí fuera? No hay, ¿no? Sabemos que el oro está en la Tierra porque la Tierra se formó, ¿no? Según si estamos viendo estos documentales cómo se formó la Tierra, ¿no? El Big Bang y todo eso. El oro que está en la Tierra es polvo estelar o es del universo, ¿no? Meteoritos que se han chocado con la Tierra, la formación de la Tierra, no sé qué. Es un mineral que no se puede replicar y viene del espacio. En el espacio vemos cuánto hay, ¿no? Entonces hay esta idea que se puede o se podría o se podrá en el futuro llegar al espacio y llegar a un asteroide como este y extraer su oro y mandarlo a la Tierra, ¿no? ¿Qué pasará con el precio de oro cuando todo este oro viene a la Tierra? Y ya no es escaso, ¿no? El precio de oro se va a desplomar. Cuando todos vamos a tener oro a disposición, como si fuera ahora, pues no sé, el cobre, ¿no? Para decirlo así, el precio de oro se va a desplomar. ¿Cuántos bitcoins han encontrado? No han encontrado nada, ¿no? Pero aún así, digamos que se llega a esta idea brillante. Vamos a por el oro, lo traemos a la Tierra, ¿no? Y todos somos mil millonarios, somos billonarios, ¿no? Aquí tenemos esta ilustración de 1,6 mil millones de oro contra 1,6 mil millones de bitcoin, ¿no? ¿Cuál pensáis que de estas dos opciones es el futuro? Mirad, y a mí me ha costado unos segundos cuando he visto este post a ver dónde está el bitcoin. Aquí está el bitcoin, un pequeño pendrive, un pequeño dispositivo que te está asegurando tu entrada o tu puerta de acceso a tu bitcoin. Recordamos que el bitcoin no es tuyo, está en el blockchain, el blockchain está asegurado por todos estos mineros. Y todos estos dispositivos, ¿no? Que se llaman billeteras frías, realmente no tienes el bitcoin ahí. Simplemente te da acceso, te abre la posibilidad, la puerta, para que tú veas si puedas transaccionar con tu bitcoin que está en el blockchain, que está ahí en internet. No está en este dispositivo, ¿no? Pero aún así, aquí se puede, incluso se puede guardar los 21 millones de bitcoin, ¿no? Se pueden guardar ahí. Y ahora, decirme vosotros, ¿dónde guardáis todo esto? 1,6 mil millones de oro, ¿no? Van a por el oro, todos somos mil millonarios. ¿Dónde guardamos esto? ¿Cómo aseguramos esto? ¿Cómo lo transportamos? ¿Cómo transaccionamos con esto, no? Entonces, es un problema, ¿no? No nos gusta pensar mucho, pero es un problema. Y aquí está la solución, bitcoin. Para que hagamos una comparación de lo que es realmente escasez. El oro no es escaso, ¿no? Existe más, no sabemos ni siquiera en la tierra cuánto existe, todavía se puede minar. Y en el espacio más todavía, ¿no? Así que ahí tenemos. Y en cuanto a los robos que sufrimos, aquí tenemos esta niña de 12 años en Canadá, que explica cómo los ricos se hacen más ricos y los pobres más pobres, ¿no? Vamos a verlo y vamos a intentar traducirlo así sobre la marcha, ¿no? Os habéis preguntado por qué el gobierno está forzando a los canadienses, yo diría que al mundo entero, ¿no? Habla sobre Canadá, pero esto se aplica al mundo entero, a pagar impuestos, tantos impuestos. ¿Os habéis preguntado por qué los banqueros de los bancos privados más grandes se hacen más y más ricos y el resto de nosotros no nos hacemos? Lo que he descubierto es que los bancos y el gobierno se han aliado para esclavizarnos financiarmente. El gobierno coge prestado dinero de los bancos privados. Esto es muy importante. Los bancos son privados. No es que ni siquiera sean públicos para decir que hacen parte del gobierno y que estos bancos, pues es un instituto público, ¿no? Y que manejan el dinero nuestro, ¿no? Para decirlo así, son nuestros impuestos, lo manejan ellos. Una entidad pública que es nuestra, ¿no? Que la financiamos. No, son bancos públicos, ¿no? O sea, bancos privados. No tiene nada que ver con el gobierno, ¿no? O sea, que están cogiendo dinero por parte de los bancos privados. Luego están prestando este dinero sucio, como dice esta niña, al pueblo de Canadá con un interés compuesto. O sea, mucho interés, ¿no? Luego el gobierno continúa, continúa a aumentar los impuestos para poder, año tras año, para pagar este interés, ¿no? O sea, el gobierno coge dinero prestado de los bancos privados con un interés, perdona, ¿no? Con un interés. Y luego nos sube a nosotros los impuestos año tras año, año tras año, para que ellos puedan pagar este interés a los bancos privados, ¿no? Ahí está el tema. En el interés, ¿no? El interés que tienen que pagar en esta deuda nacional exponencial, ¿no? Que está subiendo. Hemos visto esa deuda de los Estados Unidos que está en las nubes, ¿no? Y nos suben a nosotros los impuestos para que ellos puedan pagar los intereses del dinero que ellos cogen por prestado. No lo pueden volver a pagar a los bancos privados, ¿no? Lo que resulta es inflación. El gobierno les ha dado a los bancos la habilidad de prestar dinero a la gente que no existe en forma de préstamos. Le dan a una tecla en un ordenador y están generando este dinero falso de aire, del aire, ¿no? Que no hay nada real debajo, ¿no? Realmente ellos no lo tienen sus bóvedas, en sus tesorerías de los bancos. No tienen ese dinero que no se lo están prestando. Están tipeando en el ordenador. Toma, dinero. Ahora mismo los bancos solamente tienen 4.000 millones en reservas, pero han prestado más de 1,5 trillones, 1,5 millones de millones, ¿no? Para que os hagáis una idea. Y no sé si esto es a nivel mundial. Yo creo que no es Canadá. Es a nivel Canadá porque habla de Canadá, ¿no? Imaginaos en el mundo lo que hay, ¿no? Nos quedan la libertad y tienen que ser parados. Espero que todo lo recordéis. No dudéis nunca que un grupo pequeño de personas pueden cambiar el mundo. Y exactamente es lo que está pasando. Un grupo pequeño de personas, estos bancos privados que son un puñado de gente en todo el mundo, están cambiando el mundo. Se están haciendo enormemente mucho más ricos, aliándose con los gobiernos, están mano a mano y nos están robando estos impuestos para pagarse ellos la deuda que ellos están generando, ¿no? Si vosotros, o sea, si esta niña lo entiende, no veo ninguna razón para que nosotros no lo entendamos cómo funciona el mundo. Y cuando te das cuenta cómo funciona el mundo y cómo te están robando, es inevitable no querer buscar una solución para salir fuera, ¿no? Y la solución perfectamente es Bitcoin. Y tengo una estadística de este canal. Somos la mayoría entre 35, 45, 55, los que estamos viendo esto, ¿no? A esta edad, más o menos, la mayoría deberíamos de tener hijos, ¿no? Y algunos tenemos hijos de la edad de esta niña. Vamos a educarnos, vamos a aprender cómo funciona todo esto. Vamos a reforzar nuestros conocimientos, ¿no? Por eso estamos aquí, por eso, por favor, darle a like, compartir, suscribirse al canal para llegar a esa gente, esos padres que se eduquen y a nuestro turno eduquemos a nuestros hijos. Son nuestras generaciones futuras que tienen que crecerse y saber la sociedad, el mundo en el que crecen y seguir con este cambio, ¿no? Que nosotros ahora mismo intentamos hacerlo, ¿no? Eso es muy importante y, bueno, esa es una de las, de los objetivos de este canal, ¿no? Llegar a esa gente y llegar a los padres. Y yo soy padre y entiendo la necesidad de educar a nuestros hijos. Pero si nosotros nos educamos, ellos nunca van a ser educados y van a crecer siendo esclavos en este sistema. Bueno, vamos a, vamos a seguir, vamos a seguir con estos tipos de interés, ¿no? Porque esta semana, yo creo que mañana, viernes, vamos a tener los tipos de interés, ¿no? Y tenemos algunas estadísticas, ¿no? 3, o sea, todos estos participantes bancos nos dicen algunos 3,2, 3,1, 3%, 3%, sí que vamos a llegar, ¿no? Así que la media está en 3,1 y si llega como está en 3,1, ¿no? La inflación será a un punto más bajo no visto desde enero de 2024, ¿no? Así que ahí tenemos las estadísticas. No sabemos cómo va a salir la inflación, pero depende de la inflación. Puede ser, hay una posibilidad de que, Jerón Pablo, incluso ahora en julio, el 31, tenemos esta reunión. Puede ser que empiecen la bajada de tipos de interés. Ahora, si salen 3,1, posiblemente no, pero, y si salen 2,9, por ejemplo, ¿no? Ha pasado algo ahí y ha bajado 2,9, ¿no? Entonces, sí, yo creo que podemos tener esa posibilidad de que empiecen el recorte de tipos de interés. Y lo estoy pensando también porque entre julio hasta septiembre no hay nada. O sea, tenemos todo el mes de agosto. En un mes pueden pasar, o en dos meses, ¿no? Entre, sí, entre ahora julio porque es la inflación, nos va a salir la inflación de junio. Entonces, vamos a tener julio y agosto, ¿no? Y en septiembre puede ser que lo que haya pasado julio-agosto ya se les vaya mucho de las manos lo que haya pasado, ¿no? Que baje mucho la inflación, pero la economía se debilita más todavía, ¿no? En dos meses pueden pasar muchas cosas. Entonces, para no esperar estos dos meses, ¿no? Con el agosto de por medio, de que todos están de vacaciones, como digo yo, no se toman ninguna decisión. Posiblemente empiecen en julio, nos den una sorpresa. Pero bueno, es una teoría mía. Ahora, vamos a ver Alemania, ¿no? Porque Alemania todavía está vendiendo y a la vez con MTGOX, ¿no? Pero tenemos aquí este participante, esta compañía que se dedica a trading de cripto, NIDIG, ¿no? Que nos dice que los últimos movimientos del mercado, los bajones, han encendido unos miedos irracionales, ¿no? Ofreciendo una oportunidad de compra a los inversores, ¿no? Y es así, tenemos unos miedos en mercado ahora que hemos hablado de ellos, son un poquito irracionales. Sí, ha bajado el precio, pero tenemos el porqué, ¿no? No es que ha pasado algo, no es que se ha roto algo en la funcionalidad de Bitcoin, para decirlo así. Simplemente hay participantes que venden y ahora vamos a hablar por qué vende Alemania, ¿no? Que tienen que vender mineros, tienen que vender Alemania, MTGOX todavía no está claro. Hay distribuciones, pero no está claro que estén vendiendo. Yo creo que ahí hay muy poca gente que está vendiendo, ¿no? Y aquí tenemos este miedo, que estamos a los mínimos, ¿no? El sentimiento, este índice de miedo y codicia, ¿no? Estamos en los mínimos de incluso finales de 2022, principios de 2023, cuando el precio de Bitcoin estuvo por ahí en unos 20.000 dólares. ¿Qué pasó después de eso? Subimos a, pues, 74, ¿no? Hemos como triplicado el precio de Bitcoin. Y estamos en esa situación, el mismo miedo, y no lo entiendo, o sea, tenemos el mismo miedo ahora a 60.058, ¿no? Que cuando estuvimos en 20, ¿no? Así que para que veáis un poquito la psicología que tenemos, ¿no? O sea, que hemos subido tres veces, pero tenemos el mismo miedo, ¿no? Pero bueno, son los ciclos del mercado, ¿no? Y aquí tenemos unos artículos que gracias a esta comunidad, tengo que dar gracias a la comunidad, que salió un usuario diciendo que vio algo porque vende Alemania por temas legales y todo eso. Yo pedí algún artículo y me los han enviado. Entonces, tengo que dar las gracias y vamos a repasarlos. ¿Por qué el gobierno de Alemania está vendiendo sus Bitcoins, no? Y aquí tenemos algunas causas, ¿no? No es que sean tan tontos. No es que les han puesto a parir en Twitter, eso sí, de que se van a arrepentir, de que son unos ineptos, etc., etc., ¿no? Bueno, según los voceros de la beca, que es esta Oficina Federal de la Policía Criminal de Alemania, las autoridades no pueden retener los activos digitales obtenidos en actividades criminales y por eso los venden cuando concluye el caso relacionado. De ahí que advirtieran hace unos días que las ventas no pararían y hasta ahora han tenido razón, ¿no? Hemos visto que han vendido. Y tenemos este usuario, ¿no?, de Reddit, un catch-up, que nos dice Bueno, ahí tenemos, ¿no? Una de las razones o la más fundada, para decirlo así, tiene perfectamente sentido. Y luego tengo otro artículo aquí en inglés, ¿no? Que realmente no es Alemania la que vende, es uno de sus estados, ¿no? Y este estado es Saxon, Saxony, no sé cómo, Saxon, ¿no? No sé cómo traducirlo. O sea, no es Alemania la que vende, es este pequeño estado en la parte del este del país de Alemania, ¿no? Saxony. Se han incautado 49.857 bitcoin. He visto en Twitter a alguien hablando sobre 52.000. Pero bueno, más o menos 3.000 millones a estos precios de este operador, Movi2K. Esta página web que Saxon ha encontrado culpable, ¿no?, de lavado de dinero y otras actividades ilegales, ¿no? Y tenemos también más de lo mismo, ¿no? Que los activos que se han confiscado siempre están siendo liquidados después de un cierto tiempo. Es una rutina, es un proceso rutinario, aunque esta vez a una escala más grande de lo normal. O sea, que es mucho dinero, ¿no? Pero es una rutina. Tienen que hacerlo. Es dinero de actividades ilegales que, por alguna ley que tengan ellos, no lo pueden tener ellos, ¿no? Subasta o al mercado lo venden. Y es lo que hacen. Aquí tenemos la dirección de Alemania y la vamos a tener que seguir hasta que este número llega a cero. Estamos ahora en 15.552 bitcoins. Y ayer creo que hemos estado en 22-23. Antes de ayer en 28, ¿no? O sea, están bajando como 7.000 bitcoins al día, ¿no? Si hoy venden otros 7.000, ¿no? Porque no tenemos operaciones aquí, ¿no? Tenemos desde hace 10 minutos, ¿no? Pero transferencias entre ellos, entre sus propias billeteras, ¿no? Y tenemos transferencias hace 8 horas, 11 euros, o sea, desde ayer, ¿no? Entonces, yo ayer he visto que como a la hora de comer aquí en España, algo así, es cuando empieza movimientos, algo así, ¿no? Entonces, posiblemente es cuando hoy también empiecen a mover. Y estas operaciones, no lo sé, no sé qué son, pero imagino que no es la misma gente que vende, ¿no? Entonces, serán igual que cuando uno empieza en bitcoin. Y os lo recomiendo cuando tenéis que mandar mucho dinero, hacer una prueba, ¿no? Mandas, pues no sé, 10, 20, 50 euros de una dirección a otra, o a un exchange, ves que ha llegado, y luego haces la transacción buena. Entonces, yo pienso que son transacciones como de calentamiento de los funcionarios que están ahí. Venga, voy a mandar de esta dirección a esta. Luego de la otra a la otra, a ver que realmente funciona, ¿no? Porque si es gente que no está en el mundo, entiendo yo, no sé, es una teoría mía, ¿no? Pues tienen que probar cómo va el tema, ¿no? Entonces hoy toca a otros. Están haciendo pruebas, ¿no? Bueno, ahí pone hace 10 minutos, pero voy a refrescar. Vamos a ver si hace 24, antes de cuando yo preparé el vídeo, ¿no? Y de momento no han vendido nada, ¿no? 13.000. Bueno, sí, parece que han vendido algo. No, porque hemos tenido 15, ahora 13, o sea, ya han desaparecido 2.000 bitcoins, ¿no? Pero aquí, hace dos horas, bueno, aquí no salen. Entonces, ¿será que las transacciones todavía no están actualizadas por parte de Arkham? No lo sé, pero ya están empezando. De 15.000, que lo necesito, a 13.000. Entonces, si venden 7.000 bitcoins al día más o menos, de 15 menos 7, pues llegamos otra vez a 7, 8. Hoy, ¿no? Y mañana los últimos. O sea, esta semana vamos a tener todo liquidado, ¿no? Y si encima tenemos buenas noticias de la Fed mañana, los mercados se van a poner las botas a hincharse de comprar bitcoin barato por parte de los que venden Alemania, ¿no? Así que eso es lo que puede pasar. Y quién, bueno, quién compra, ¿no? Porque sí, están vendiendo Alemania, pero ¿quién está comprando, no? Porque alguien compra. Mirad, el gobierno de Alemania está vendiendo, BlackRock está comprando, punto. No hay más, ¿no? Y tenemos aquí estas visualizaciones, ¿no? De Arkham, ¿no? Gobierno alemán y todas las salidas a Coinbase, a Kraken. Esta dirección, ¿no? Que decían ellos que posiblemente sea un OTC, ¿no? Que no lo tienen ellos todavía claro quién es. Aquí Flow Traders, ¿no? Esta compañía que hace trading, que también será un OTC. KB, aquí no sé qué es este KB, no lo puedo pinchar. Bueno, es una imagen, claro. Así que aquí tenemos las transacciones, ¿no? Y aquí tenemos de Coinbase a BlackRock, ¿no? Pum, 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 pum. Todo esto es BlackRock, ¿no? Lo que está comprando. Y es así. Alemania vende, es un mercado libre. Cada uno puede hacer lo que quiera. Y los que están viendo valor están comprando, ¿no? Y ayer hemos tenido 147 millones por parte de los ETFs de compra. BlackRock no ha comprado tanto, 22 millones. Pero antes de ayer, 121, 187. Están comprando mucho. Y en tres días, 300 millones. En tres días, pues más de... Pues más, sí, más de 600, 700 millones en total que se ha comprado, ¿no? GBTC todavía venden, 8,2 millones. Pero bueno, muy poco. Y vemos que ya lo que venden es muy poco, muy poco. Y hay días que incluso compran. Repito, es un mercado libre. Alemania vende, nosotros tenemos que educarnos y ver que es una oportunidad, ¿no? Y hemos visto 2.000 que han vendido, 2.000 bitcoins que han vendido Alemania. Y el precio está subiendo, ¿no? 58.200. Se mantiene bien ahí. Así que yo creo que el miedo es fuera de lo común, ¿no? Bueno, es un miedo infundado, para decirlo así, ¿no? Hay mucha fuerza en el mercado. Bitcoin se mantiene bastante bien. Sabemos que más tarde o más temprano Alemania se queda sin fondos. Vemos que MT-GOX no está claro que vendan, lo mantienen ahí. Imaginaos lo que puede pasar cuando se queda Alemania sin Bitcoin para vender. Recorte tipos de interés. O ahora en julio o si no, en septiembre. Tenemos todas las noticias de... O todos los eventos de nuestra parte. Bueno, vamos con este gráfico que lo vi y es la primera vez que Bitcoin está haciendo esto, ¿no? Es un cruce, realmente es un cruce en... ¿no? Bitcoin está a punto de realizar el primer cruce alcista entre estas medias móviles de 100 y 200 en toda su historia. Además, no es inusual que Bitcoin comience su verdadero mercado alcista algún tiempo después del halving. Encaja perfectamente para ser honestos, ¿no? Tenemos estas dos medias móviles que nunca se han cruzado hacia abajo para luego cruzar hacia arriba, ¿no? Pero aquí se han cruzado hacia abajo a finales de 2023, ¿no? Aquí. Y ahora está a punto de hacer este cruce dorado hacia arriba que normalmente cuando pasa eso en los mercados son cruces dorados, ¿no? Porque están advirtiendo de que el mercado puede tener un cambio de tendencia. O sea, de hacia abajo hacia arriba. Y podríamos comparar con esto. Aunque no hay cruce, vemos que aquí se acerca, ¿no? Y luego ya cuando se están alejando ya es cuando empezamos a subir. Y aquí en 2020 también. En ese estado estamos. Es la primera vez que hemos tenido esta formación aquí. Tanto cruce de la muerte que le llaman, ¿no? Pero luego se ha convertido, el mercado ha vuelto a subir y convertimos ahora en cruce dorado. Ahí tenemos esta señal. Todavía estamos muy positivos y estamos mirando a lo que va a pasar. Bueno, vamos con estos comentarios que me habéis dejado aquí. Y hay uno muy bueno por parte de Sabos Are, ¿no? Relacional con el vídeo pasado. Bueno, Pablo Skorpaniti. Sí, claro, fue mensual. Estamos hablando de la inflación de Argentina. Ese dato fue mensual 5%. Pasa que hubo una especie de hyper. Estuvo arriba del 20% en diciembre o enero. Millet sube Sabel Ponzi, que es el mundo. Hay que ver si la gente aquí soporta lo que hay que hacer. Hasta ahora sí. Pero la inflación es como la droga. Una vez que la pruebas, te haces adicto. Exacto. Muchos macroanalistas están comparando esta adicción a imprimir dinero a la droga, ¿no? Es como tienes este poder divino, ¿no? De crear valor de la nada sin trabajar, sin sudar, sin sacrificar. Tú creas dinero y no tiene sentido, ¿no? Pero es como una droga, ¿no? Cuando estás ahí en el gobierno, en los bancos y tienes ese poder, es complicado dejarlo, ¿no? Bueno, tenemos unos likes de LD, muchas gracias. Y aquí Sabos Are, nos hablamos sobre el máximo de en 2025. Y Sabos Are más o menos nos dice lo mismo, ¿no? Y tenemos aquí un timeline, ¿no? Un tiempo como pueden desarrollarse las cosas. Desde el momento que la Fed comience a bajar los tipos, hay que contar entre 6 y 12 meses para ver un fondo de mercado local. O sea, 6 a 12 meses para ver el fondo. O sea, tenemos que llegar a un pico y luego fondo, ¿no? En algún momento de ese tramo, de 6 meses, se verá un retroceso importante en los activos de riesgo. Pues el mercado basculará hacia la renta fija, ¿no? O sea, de 6 a 12 meses, después de 6 meses, el fondo, ¿no? Hasta 6 meses, retroceso importante en los activos de riesgo. O sea, hasta 6 meses, o en los próximos 6 meses después del primer recorte, vamos a tener ese pico, esa explosión hacia arriba y luego retroceso en los activos de riesgo. Que en Bitcoin está metido ahí, Nasdaq está metido ahí, ¿no? Una vez que se haya dado el fondo de esa corrección, entre 12 y 18 meses, después de la primera bajada de tipos, la renta fija se utilizará masivamente como colateral para pedir crédito e invertir en renta variable y activos de riesgo, ¿no? O sea, vamos a tener subida y bajada en los 6 meses. Entre los 6 meses y 12 un pico, o sea, un fondo, ¿no? Y luego de 12 a 18 meses, ¿no? Después de la primera bajada, ¿no? Entiendo yo que se pasa, ¿no? Se pasa de mercado de riesgo que se desploma a mercado de renta fija, ¿no? Un mercado seguro, un mercado donde ganas poco pero no pierdes, ¿no? Y de allí el mercado va a utilizar esa renta fija como colateral para pedir crédito e invertir en renta variable. O sea, vamos de nuevo a riesgo de 12 a 18 meses después del primer recorte, ¿no? Así que calculamos que a finales de 2025, todo 2026 y quizá también la primera mitad de 2027 serán meses peligrosos. Mercado bajista, como lo llamamos en cripto, como lo hemos tenido desde finales de 2021, todo 2022 y principio de 2023, ¿no? Mercado bajista y es cuando empezamos a subir en Bitcoin, ¿no? Convendría tener al menos 20% en liquidez para aprovechar estos retrocesos que sin duda se darán en los activos de riesgo. Después volverán a inundar el mercado con liquidez en nombre de la crisis o situación que toque solucionar y que ellos mismos habrán creado previamente. Mediados de 2027, ahí quieres volver a estar ya dentro con todo. Un saludo y suerte. Perfecto. O sea, nos ha definido el mercado o los ciclos del mercado cripto o cómo han pasado hasta ahora y qué, según la historia, es esto lo que tiene que pasar. Y está relacionado con lo que nos habla mucho Raúl Paul y Mark Zeberg, ¿no? Estos macroanalistas y los ciclos de liquidez. Y otro analista de Twitter que es TechDev, ¿no? Estos ciclos de cuatro años que no están relacionados con el halving de Bitcoin. Es una coincidencia. Y realmente están relacionados con los ciclos de liquidez del mercado. Toda esta liquidez se está metiendo ahora en mercados de riesgo. Se va a crear una burbuja. Seis meses, en los primeros seis meses después del primer recorte, va a explotar la burbuja. Vamos a tener un bajón en los mercados. Toda la liquidez va hacia la renta fija. Van a utilizar esa renta fija para pedir crédito e invertir en renta variable de nuevo, ¿no? Cuando el mercado se anima de nuevo. Pero vamos a tener, si estos años entremedia de mercado bajista, cuando, si los inversores ya no invierten, no tienen renta fija, ¿no? En bonos de Estado, en dólares, en, no sé, donde lo meten ellos. Muy poco, muy poca ganancia, pero fija. O sea, no, 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 no riesgan capital, ¿no? Y van, vamos a volver a, o van a volver a arriesgar este capital, pues después de todo este mercado bajista, después de 2027. Y otra vez nos metemos en 2028, otro halving de Bitcoin, otra coincidencia, ¿no? Ciclos de liquidez que se están correlacionando, ¿no? Bueno, ahí tenemos. Perfecto. Por eso me gusta esta comunidad o crear una comunidad. Porque muchas veces lo que hablo yo, pues me lo confirma mucha gente o lo explica un poquito mejor que yo. Porque yo intento explicarlo de la mejor manera posible. Pero muchas veces tenemos otra explicación que es mucho mejor. Incluso las noticias de Alemania, ¿no? ¿Por qué ven de Alemania? ¿Dónde las tengo, no? También por parte de la comunidad. Así que muchas gracias. Y vamos a intentar hacer eso. Vamos a intentar hacer una comunidad, navegar estos mercados juntos para salir bien de todos estos mercados. Darle al like, compartir, suscribirse al canal para llegar a ese punto y llegar a esa gente y llevarlos con nosotros en este viaje. Por lo menos con la educación, porque sé que es muy complicado invertir y tener, tienes que tener mucha convicción de lo malo que está el mundo para buscar esa solución y actuar encima de la solución. Que es invertir dinero muy, muy difícil ganado. Nosotros no lo imprimimos, lo ganamos, lo sudamos. Es muy difícil, ¿no? Pero hay que hacerlo. Yo pienso que hay que hacerlo porque es la única salida que tenemos. Así que hacer todo eso, like, compartir, suscribirse. Y gracias por estar aquí otro día. El plan es muy fácil. Trabajar, ahorrar, invertir, repetir. Espero veros en el siguiente vídeo.